¡Vamos con las palmas! 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 Y te cantaremos por siempre Oh Dios eterno Aleluya Andaré al Señor por siempre Su diestra es todo pobre Andaré al Señor por siempre Su diestra es todo pobre Hecho a la mar Quien los perseguía Y neti caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Quien los perseguía Y neti caballo Hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del faraón Y mi padre es Dios Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Yo le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Yo le exaltaré Que yo A la mar Los carros del faraón Ey, ey Los enemigos de Jehová son temidos por banca, sus adversarios también son como el Tamoate. Los enemigos de Jehová son temidos por banca, sus adversarios también son como el Tamoate. Jehová es el pecedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los Dioses. Decapito atacó, Jehová es el Dios de los fieles, cortándome las dos manos, lo redujo a humanidades, avergonzó a mal. Y a todos sus profetas, fue grande la victoria que Jehová mostró. ¡Vamos, grítelo! Jehová, Jehová es vencedor, Jehová, Jehová es el Señor. ¡Aleluya! ¡Esto no se termina! ¡A libertad! Tomamos autoridad contra huestes de maldad, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad contra huestes de maldad, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 Tomamos autoridad contra huestes de maldad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Tomamos autoridad contra huestes de maldad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Norte y Sur Norte y Sur Y este oeste Pues el Señor nos ha dado la ciudad Norte y Sur Y este oeste Pues el Señor nos ha dado la ciudad ¡Manazas es para el rey! ¡Aleluya! Y no solo Manazas ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!